Pobre mi tierra querida, tan rigoreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que la olvida. Esta es una canción en homenaje a las trabajadoras y a los trabajadores de la tierra en su día. Se llama Mi tierra en invierno. Pobre mi tierra querida, tan rigoreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que la olvida. Siembra el paisano la vida, plantando trigos tempranos. Y aunque el caballo esté sano, lo cuida de la garganta, que aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano. Pobre mi tierra querida, le hace lugar a cualquiera, del vacuno a la crucerá, del trigo limpio a la hortiga. Y no hace falta que diga, que cuando hay inundación, el alancra en el ratón. Bichos que no lo merecen, hallan que ya les ofrece, hasta el último albardón. Sabe mi tierra querida, que no precisa hacer cuentas, cuando se arma la tormenta, ya la tiene presentida. Secará el sol las heridas, que hayan podido dolerle, porque llega dos septiembre. Será tiempo de castrar, de marcar y de escolar, se trilla el trigo en diciembre. Pobre mi tierra querida, tan rigoreada en agosto, pero igual dará calostro, la vaca recién parida. Hay que vigilar la hormiga, que hace pirva en campo llano, porque el invierno al secano, lo ha vuelto tierra jugosa. Y porque todas las cosas, cambiarán con el verano.